Hola a todos, bienvenidos a un nuevo gameplay, bienvenidos un día más a un nuevo capítulo de The Light y continuamos aquí en la azotea hasta donde lo dejemos y aquí me queda bloqueado y a ver si ahora vienen estos y creo que a lo mejor se rompe el tablón y ahora volvemos a bajar por aquí, supongo vamos a ver voy a bajar por aquí no ah, si, si perfecto bueno, espero que os esté gustando esta serie decídmelo en los comentarios vale, y ahora ah, vale y ahora que pasa pues sí aquí venir por aquí no sé, yo se me caeré corre, 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 que esto no me gusta un pelo vale este desgraciado que le pasa secreto secreto encontrado una carta de despedida muy bien vamos para arriba campeón y ahora no sé no sé si se caerá este hombre no sé si se caerá este hombre saltamos la otra azotea vamos a ver vamos a ver vale perfecto perfecto no estábamos aquí antes, no? vale vale, pero por aquí no puedo pasar, loco me voy a quedar pegado, eh joder joder y ahora que hacemos aquí vamos a jugar otra vez vamos a jugar otra vez hostia, me he matado de milagro me he matado de milagro vale, vamos a subir aquí a ver a ver vale volvemos a subir por aquí y aquí tendrá él vale y ahora vamos a ver que no lo sé muy bien sí, pero que hago yo joder 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 Vamos a ver... Ah, coño, tío... Es que es ahí. ¿Y ahora qué? Ahora puedo llegar. A ver si cogiendo... Si cogiendo calerrilla... No, no. Vamos, vamos. Tampoco. Aquí me voy a quedar pegado. Vale. ¡Hola! ¡Dios! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! Nunca mejor dicho. ¡No! ¡Sube, eh! ¿Por qué no subes? ¡Ah! ¡Qué putada! Ahora sí, ¿no? Bueno, vamos a ver el helicóptero. Aquí seguía. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Y ahora qué? Ahí abajo. Más rápido, más rápido. Vale, vamos a intentarlo. Joder. Esto se cae o no? No lo sé. Joder. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Más balas. Perfecto. No. ¿Por qué no sube cuando se lo digo? Vamos. Joder. Bueno, sube. Muy bien. ¿Y ahora qué? Y ahora me he quedado colgado como un tonto. Eso es lo que pasa. Vamos. Respiramos. Uf. 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 vamos a ver no, mierda tío como es posible vamos a ver si esta vez podemos lograrlo vale, vale, vale vale, perfecto joder vamos a ver las palitadas por las puertas y al tercer lugar el se lleva a dos y ahora aquí que vamos sube, sube charlie delta oscar requesting survivor transfer one target down ah, que pasa y este quien es otro balón vamos vamos que tenemos ahí bueno bueno tenemos cosas embuscadas vamos vamos y ahora vamos 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 peace sam is that you wayne come come in fast ¿Qué ocurrió lo que sucedió? Todo es mi culpa. Desculpe, Wayne. Oh, Dios mío. Desculpe. Está bien. No era una buena idea venir aquí. Se han ido mal. Los hombres aparecieron de no haber y nos atacaron. Dios mío, me mataron. Estoy llorando a la muerte, Wayne. ¿Dónde están los otros? Todo el mundo está llorando. ¿Dónde han llevado ellos? Estoy llorando, Wayne. ¿Vas vas a llorar? No. No. No quiero llorar. No. Tengo que salvar a mis compañeros. ¿Dónde han llevado ellos? Wayne. La seguridad. Están todos ahí. Los hombres. ¿Dónde han llevado ellos, Sam? ¿Dónde están? Las mujeres. Las mujeres. Las mujeres. Mi familia. Carla está muerto. Ahora tú también. Tengo que llegar a ese punto de seguridad. No. 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 Niña. Puede. No. Niña. 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 Ma Hendholm xe. Gracias.